Había gente ensalzada en una guerra interminable... Pua, 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 pua Ay ¿Por qué no cargas? Pa, pa, pa Un what? Uy Ay, lo de siempre, el brillo arriba Que por cierto, no sé cómo subirle el brillo Bueno, no sé, sí sé cómo subirle el brillo editando, pero... No sé cómo subirle el brillo en... En el puro OBS Este... Estoy muy confundido porque tiene como una semana que no juego a este juego Porque... Me compré el Planet Coaster, entonces estoy bastante piciado Entonces... Oste, la escopeta, vale Recuerdo un poco más o menos en lo que íbamos Buah Vale, supongo Creo que estará aquí, ¿no? ¿Es Khan? ¿Sí, no? No Tú sí ¿El rapero? ¿Khan? ¿El rapero? ¿El rapero? Este canal me gustó mucho, está bastante... La ruina de tu estación No es así, Artián Simón Y aquí la ruina ya ha llegado Debemos ayudarlos Nice Localiza los restos del... ¿Qué te prendes del micro? Ponla en el túnel izquierdo, tan lejos como puedas y luego huye La explosión será inmensa Nice En cuanto a la encrucijada, se derrumbó en su día Pero parece que los nosalis han excavado un túnel entre los escombros Había una esclusa cerca, se habrá quedado abierta Ciérrala, o haz que se derrumbe Había una esclusa cerca, ¿qué es una esclusa? Si te encuentras con demasiados monstruos, traerlos hacia nosotros Ok O sea, en resumen, me vas a dejar solo, ¿no? Contra monstruos y cosas de estas Uy, ¿cómo era con la N? No, con la N apretada Ah, no, esto no es Encontrar a los soldados muertos y su bomba, ¿vale? Averiguar cómo cerrar la esclusa, ¿vale? ¿Está rota esta cosa? ¿No la puedo arreglar? ¿Descubrirla? ¿Qué? ¿What? No me espanten ¿What? No quiero gastar balas, le pueden disparar, por favor Gracias ¿What? Tienen uno al lado y no le disparan, es en serio Ah, vale, ahora sí voy a ir Voy a ir por aquí, ¿sabes? A lo mejor no me ven Voy a acomodar la silla diferente porque si no no veo una caca Si voy por aquí no me ven, si voy por aquí no me ven, si voy por aquí no me ven Supongo, supongo que es por aquí no, intuyo, imagino Uh, un soldadito, what Me disparan, ¿sabes? Bueno, no sé si me dispararon a mí pero Casi me da, ¿sabes? Tú sí me viste, tú sí me viste, tú también me viste, tú también me viste, tú también me viste Ya Ya que tengo que encontrar a los supervivientes y su... Y su bomba Entonces voy a prender ¿Está prendido, en serio? Un alumbroso, una caca Compañero Hombre, se supone que tengo que buscar la bomba Lo cual... Con muchos monstruos en medio va a ser bastante complicado Voy a sacar la pipa porque Tengo bastantes pocas balas de la otra Y... vale, ahora quedo aquí ¿No era por aquí? ¿No era por aquí? Nice Oh, el este me decía hacia dónde tenía que ir, ¿no? Fuck Nice, vámonos de aquí Vamos a seguir al mechero mágico Dramor Así que haces allí Hagámosle caso Uy, me metieron a partir en el... no lo cerré No había nada, ¿no? Creo que era así Uh, ¿qué es esto? Yo quiero... ¿Esta es la bomba? Uh Uh Ahí está No Me la creí Escucho Pasos de cosa mala Ah, vale Uh Estoy pulsando rápidamente Eso lo supo Nice Estás muerto Sí ¿Cuándo se supone que está... ¿Sabes? Ay, no quiero usar la escopeta No Espera, una escopeta Estás en la cabeza Y no sé morir Pueden recordarme otra vez Por dónde tengo que ir a eso Hmm Por algo no va bien Sí, ya sé que algo no va bien Es que no sé a dónde tengo que ir Aquí ya fui, ¿no? Ay Es que no quiero gastar balas Entonces prefiero, ¿sabes? Seguro Ay, no se murió ¿Te mueres? Hay unos que de un balazo se mueren Hay otros que les tengo que meter Diez, o sea No entiendo exactamente Cómo funciona El sistema este ¿Cuántas balas tengo? Me gustaría saber Tengo que buscar la bomba ¿Y dónde busco la pinche bomba? ¡Oh, esto es la bomba! Sí, ¿no? Sí, ¿no? Fuck, fallé Fuck What, el otro no se murió Ay, son demasiados Fuck, 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 fuck Recarga, recarga Ya recargaste bien Perfecto Ah, nice Vale, ahora no tiene que poner la bomba Ir a polis Averiguar cómo Destruir el túnel izquierdo Con la bomba, ¿vale? O sea, el de acá, ¿no? Este es el túnel izquierdo, ¿no? Ah Este es el túnel izquierdo, ¿no? O depende ¿Tu izquierdo o mi izquierda? Este es mi izquierda, ¿no? Vale, sí Yo tengo que correr Mucho, muy fuerte, ¿no? ¿Qué no prendió? ¡Corre, corre, corre, negro, corre! ¡Corre, negro! ¡Corre! Que no... Que corre súper poquito ¡Corre! Si corre y me pongo atrás de esto La explosión debería de afectar Muy poquito, ¿no? Intuyo yo O sea, en plan Chegó esto Me quiero asomar Ay Ah, tampoco es todo tan fuerte Ah, pinche exagerado Este vato, güey Ah, pinche exagerado Un momento Voy a presionar el más Para empezar a grabar Con el action Porque quiero hacer pruebas De qué juego graba O sea, digo De qué programa graba Mejor el metro Porque El OBS Me está grabando Con un brillo Bastante bajito Entonces Voy a grabar con el action A ver quién me da Tanto calidad como Tanto calidad como De audio y de imagen, ¿vale? Entonces voy a empezar a grabar Con el action Entonces ya estoy grabando Con... Que de hecho Debería empezar a hacer eso Con todos los juegos ¿Sabes? Grabar con Grabar Me la quería cambiar Porque está rota Grabar tanto con el action Como con el OBS Por si en algún momento Llego a tener problemas Con uno Después, ¿sabes? Ah, creo que tengo que ir Otra vez allá Ok Tú y yo, ¿no? Voy a recargar Este tenía balas de escopeta ¿Y este de dónde salió? ¿Se murió? Sí Me espantó mi propia sombra Voy a ir con la pistola Que está bastante... Uh, tengo súper pocas balas Tengo seis Voy a ir con... Creo que voy a ir con esto Es que, en general Es súper bajo el brillo Del... Del metro O sea, ni yo estoy viendo Nada aquí ¿Qué era la otra cosa Que tenía que hacer? Decía destruir O no sé qué O tapar, creo, ¿no? No, derrumbar Pero, ¿dónde era? Ah, pero digo ¿Cómo cerrar la esclusa? Es que, ¿qué es una esclusa? ¿Qué es una esclusa? ¿Qué es una esclusa? ¿Qué es una...? Uh Lol No puedo pasar por aquí ¿Verdad? Sí, vale No puedo pasar por aquí ¿Por qué? Porque hay sombras, ¿no? Si hay sombras No puedo... Ah, esto es lo que tengo que Descubrir Cómo... Cómo lanzaba cosas ¿Con la F? No ¿Con la Q? ¿Con la E? ¿Con la C? Vale, eso no quería hacer esa ¿Esto es la esclusa? Ah, vale Intuyo que la tengo que meter Ahí no Coño Te disparé 30 balas en la cabeza Muérete, por favor Gracias Quedé sin balas Sí, me espanté Lo sé Entonces no tengo que hacer nada aquí O sea, no es como que Tengo que lanzar una granada Y que sea lo que Dios quiere Entendía Que esto era la esclusa Pero al parecer Esto no es la esclusa Esto no es la esclusa No tengo idea de que estoy haciendo Que es una esclusa, ¿sabes? Me gustó el arma Ejemplo, ¿cuál es? A lo mejor está bien chida Creo que la escopeta, ¿no? Es una escopeta de 4 cartuchos O sea, sí, ¿no? Uh, y suelto los 4 Vale, pero no Me gusta más Esta arma y en escopetas Me gusta más Esta de De 6 cartuchos No, pero aquí no sé ¿Qué tengo que hacer? Vamos a lanzar otra granada, ¿sabes? Así por los loles No ¿Qué es una esclusa? Vamos a apretar esto Me dice que vaya hacia Hacia acá Hagamos el de cajo Me está poniendo que es aquí Ah, mira Esto se va a poner feo Se me dio Estos son nuevos, ¿no? Muérete, por favor Vamos a tener un disgusto Si me quedo sin balas Estando aquí ¿Qué es esto? Ah, dale Uh Experto en demoliciones Nice ¿Y ahora que regreso Con los vatos estos? Pues creo que soy todo pro Dame balas, ¿no? Por favor Se ha ganado una gran guerra En esta pequeña estación No voy a seguir tu camino Aún me necesitan aquí Ok Los túneles se han derrumbado Si aún quieres llegar a Polis Tendrás que dar un rodeo Desde aquí podrás llegar a la armería Y después tendrás que pasar por las estaciones De los rojos y los fascistas Sigamos Un momento Con todas las ventajas propias De un estado policial Como la delación entre vecinos En la armería busca A un conocido mío Andrew el herrero Dile que vas de mi parte Y te echaré una mano ¿Qué vamos a hacer aquí, compañero? Porque no podemos pasar Ah, sí Que tú eres como Jesús Resucitado ante Ellos, ¿no? ¿Lol? Ver con la pipa ¿Lol? Estás por bonita su estación, ¿sabes? Un santuario para la esperanza Incluso en tiempos como estos No podemos reducir A lo que nos hace humanos ¿Lol? Es curioso ¿Sabes cómo la gente sigue siendo religiosa A pesar de Toda la destrucción? ¿Qué estás haciendo? Ah, pues una vela, ¿no? Es curioso, ¿no? Como la gente a pesar del Apocalipsis Entre comillas Y todo esto Siguen siendo religiosos Y le siguen rezando a un dios Y siguen teniendo esperanza Y cosas Es bastante, bastante curioso Recuerda Recuerda Todo depende exclusivamente de ti Hasta la próxima Adiós, Artyom No tiene nada que ver lo que están diciendo Con lo que está escribiendo Ah, pero él me encontró primero Nice Esperemos a que cargue nada más Entonces al parecer aquí es donde Donde hay armas buenas, buenas, ¿no? Aquí, ¿sabes? Uh, súper bien hecha La iluminación aquí Un cráneo, ¿sabes? Qué press bueno De repente aquí me va a 60 FPS Supongo que porque es Entorno cerrado Estoy viendo hacia abajo Porque si no no se ve una cacota ¿Sabes? Entonces esta estación Sigue en Esta estación sigue O sea Sigue viva, ¿no? Ah, que me puedo mover Pensé que se veía en la En la coaching En la En los diálogos Uh, me gusta esta estación Está como muy, no sé Ven, me gustó bastante Cuidado chaval Nuestra estación libre Bajo la atenta mirada de los rojos Ahora sí lleva mucho la paranoia Así que no llames la atención Entendido Vale Me gusta como No tienen Atención 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 Estamos realizando una inspección De documentos en la área Ahorita continúo Permanecer en vuestros domicilios Y colaborad con el personal de seguridad En sus tareas Permanecer vigilantes Camaradas El enemigo nunca duerme ¿Qué va a decir? Así que Que es como que No sé No preguntan cómo llegaste No preguntan a qué vienes No preguntan Absolutamente nada De por qué estás en la estación ¿Sabes? No preguntan Nada, ¿sabes? O sea, dudo mucho que haya Dudo, no O sea Es obvio que va a haber traidores Pero No sé No preguntan para nada ¿Sabes? Absolutamente nada Preguntan ¿Yo también? No No Cierra la boca Prepárate para la inspección Siempre estoy preparado Doctor Callad ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? Arriba esas manos ¿Estás arrestado? ¿Es en serio? ¿No tenía que entrar aquí? ¿O así es la historia? No voy a resistirme Él va a ser el herrero, ¿no? LOL LOL Falsísimos Los malditos puñetazos ¿Sabes? Falsísimos Venga Sígueme ¡Vamos, vamos! Corra lentísimo O sea, pero lentísimo O sea, parece que ni prisa tengo de correr LOL Me recuerda al otro vato ¿Sabes? Uy ¿Era con la Z? Voy a correr, ¿sabes? En serio, loco Corro lentísimo ¿Por qué estamos huyendo? O sea, ¿qué supone? ¿Por qué? Es porque LOL ¿Lo mataron? ¿De verdad lo mataron? Me recordaba al vato que murió Al que le metieron creo que un balazo en la cabeza o en el pecho o algo así No recuerdo muy bien cómo se... No recuerdo muy bien cómo se llamaba El que era muy tonto que se murió El del capítulo pasado El tonto ese Otra vez me tengo que tragar esto Toma Se ve como súper lento No sé si me explico Se ve como súper falso todo No puedo disparar ni nada, ¿verdad? Yo solo estoy corriendo, ¿sabes? Que es lo que me están diciendo que haga Si no me agacho bien es porque no recuerdo cómo le sé para agacharme por completo Que estoy siguiendo, loco Ah, a la izquierda, vale Lo leí hasta después Sorry Sorry, sorry Pero está ya... Esta es la buena, esta es la buena Es que no lo leí, sinceramente Y sinceramente los balazos están más altos que... Últimamente está... ¿Qué? ¿Qué voy a decir? No, que cuando estamos corriendo se escuchan más los balazos que lo que dicen Y el texto no le estoy prestando mucha atención ¡Toma! No sé, no me gusta esta animación Y que te la... Que te la comas cada vez Menos Porque suelen hacer lo de que te comas la animación Muchas veces si te equivocas cuando La animación está bien hecha, ¿sabes? Es como para que veas Mira todo el potencial que tenemos de video, ¿sabes? Pero, este no es el caso Porque... Está absurdamente mal hecho ¡Correle! ¿Lol? ¿Lol? Hay que desee a la izquierda, ¿no? Vale, aquí Lo mataron de todas formas No sé Ah, ahí está el herrero Donde se fabricaba la mayoría de las armas del metro En la superficie había fábricas de armas Cuando cayeron las bombas El amigo de Kandel iba a ser el biconducto de celera del estación cubudista Estaba buscando a Andrio el herrero Pero él me encontró primero Otro camino atraviesa un maldito campo de batalla Es el frente entre el Reich y los Rojos Tendrás que disfrazarte Ponte este mono Ponte este mono sobre la ropa Vale Los Rojos están reclutando voluntarios para asaltar las fortificaciones fascistas No hay animación de que me lo ponga No me gustó No hay animación de que me lo ponga Y tú vas a montar en ese tren sin que nadie se entere No será un viaje en primera clase Pero tampoco tendrás que pagar el billete en sangre Una vez que el tren pase las barricadas Estarás solo O sea, vale ¿Me vas a acompañar? ¿No, no? ¿O sí? No entiendo Vale, ahora ya soy Aquí su compa, ¿no? Su mejor amigo Soy su chalán Y ya está, ¿no? Oye, quiero balas Necesito balas Si eres herrero No puedes, ¿sabes? Forjarme unas balas Una espada ¿Sabes? Que no haya más cuerpo a cuerpo también, ¿sabes? No sé Bueno, por el momento Si por ejemplo hubiera una chita o algo así Yo creo que estaría también bastante más fácil el juego De nuevo va a ser un capitulito Por capítulo del libro Vale, sí Gracias ¿Cuánto cuesta cada cuchillo? No encontrarás cuchillos más afilados Me gustaron los cuchillos Son bastante Versátiles ¿Me vendes armas o...? ¿O puedo personalizar? Quiero personal... Quiero personalizar esta ¿Lol? ¿Es un lanzagranadas? Nomás dice que dispara tornillos de forma silencio ¿Esto dispara tornillos? ¿En serio? Aumenta la potencia Pero en poco tiempo La presión se reduce Una pipa de todo Ah, es una Magnum, ¿no? Bueno, es un revolver ¿Esto qué es? Es la que había visto la otra vez ¿Esto qué es? Pero recarga los condensadores Lleva un tiempo Inflige menos daño Y se dispara media carga Bastarda Vale, esta ya es la que La decía Uy, esto está VSV Un fusil de asalto precioso y potente Para el combate a media distancia Me gusta esta arma Pero... ¿Sabes, no? Tampoco tengo ganas como de comprar armas Tengo más ganas de... Este es el arma que tengo Vamos a ver si puedo personalizar con... Con algo óptica ¿Cuánto me cuesta la óptica? La mirilla 25 La mira de por 2 ¿Y esta qué es? Esta mirilla debe ser nocturno Vale, no me interesa Creo que le voy a poner una reflex Porque una por 2 óptica, ¿sabes? Para un... Bueno, es que... Voy a poner una 2 Una 2, ¿eh? Una mirilla Eh, silenciador No me interesa La verdad ¿Esto qué es? Una mirilla láser La anterior era la... Vale, no Me da bastante igual Una mirilla Una escopeta Y... ¿sabes? Un silenciador Una escopeta Es lo mismo Y una mirilla láser Es completamente innecesario Uy Esta es la mirilla, ¿no? ¿Sabes? ¿A qué le quiero poner una... Roll? No me interesa Silenciador Tampoco O sea Me gustaría intercambiarla A lo mejor Por un... ¿Cuál fue la que me gustó? ¿Esta? No Esta, ¿no? Me gustaría ser muy popular Al clásico fusil de asalto Antes de la guerra Solo tiene una gran estima En el metro Gracias a su rendimiento Y fiabilidad Esta fue la que a mí me gustó Es que es muy cara Todavía me falta un balazo ¿Sabes? Y además ya tengo un rifle ¿Sabes? Tengo una pistola Una escopeta Y un rifle ¿Sabes? Yo digo que con eso está bien Pero no vendes... Balas, compañero Porque necesito balas Tú no vendes, ¿no? Balas, ¿no? Es que tú tampoco vendes balas Vendes la pura arma Como que no me... Le voy a poner silenciador A esta arma Solo porque esa vez, ¿no? Porque sí Para que se vea bonita Oh, aquí está el de las balas Gracias ¿Cuáles son las balas? ¿Cuál es la... ¿Qué bala necesita este? Creo que se está, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Diez Vamos con una... 130 ¿Esto qué es? Ah, vale Ah, son los tornillos Este es para la bastarda Este es para la pistola Que están bastante baratas Vamos a comprar Por ejemplo Ah, sí Por ejemplo, ¿no? Tú, ¿qué? Nada, ¿no? No sé Creo que sí compré balas, ¿no? Las que necesitaba Para el rifle de asalto Creo que esas eran las indicadas Aquí está el herrero No pasa nada, muchachos Viene con nosotros Venga, asalta el agujero Arteón ¿Reviniga? ¿Este agujero no hablas? Oh, un texto Vamos a leerlo Ah, no me equivocaba sobre Andrew Solo lo subestime enormemente No tiene miedo de huir Es solo que hace cosas Que requieren mucho más valor Que eso Andrew ayuda a otros A huir de la línea roja Arriesgando su propia vida A cada instante Él y sus amigos Han salvado un montón De refugiados Por medio de una red De pasadizos abandonados Y túneles olvidados Que los rojos desconocen Los refugiados Suelen utilizar Esta línea ferroviaria Subterránea y clandestina A abrir desde la línea roja Al metro Pero para mí Andrew trabaja a la inversa Tengo que llegar Al frente de la Interminable guerra Entre la línea roja Y el rich Iré en el tren Que lleva Una nueva carga De carne de cañón Al matadero Lo importante Es saber cuándo saltar Vale Y... Vale Ya no Ese no era el hoy El que tenía que... ¿Sabes? ¿Cómo subo? Estoy buggeado Estoy buggeado ¿Por qué no puedo brincar? Oh Y me da bala ¿Sabes? Ah, vale O sea, que tenía que agarrar Las balas Y no... 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 ¿Y qué tenía que hacer? Vale Vale Metro 2034 ¿Sabes? Ahí... Publicidad gratuita Para tu propio libro ¿No hay que hacer nada? Ok Voy a tener que disparar Desde abajo O algo así Van a aparecer monstruitos Alguien se va a morir No... 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 Voy a poder mirar Esa otras partes Pero solo puedo mirar Hacia enfrente Ah, vale Que él no sale Que salgo yo Y ya está El tren va solo Y yo... O sea, sí ¿Qué razón? ¿No me están viendo? O sí me están viendo Pero les da bastante igual Aquí no sé si sacar gente Por aquí es ilegal O... Debe ser ilegal ¿No? ¿Ves? Aquí es cuando yo me pregunto ¿Por qué en las puertas No te preguntan A qué viene? ¿Sabes? O sea Sería como que vienes Y preguntarte ¿Qué necesitas aquí? Tú le dices Bueno, no sé Pero en el caso de que Quiero ver al herrero Es como ¿Para qué? ¿No? O sea Vienes a buscar trabajo Es tu amigo Es... ¿Sabes? Es que es lo que no entiendo ¿Por qué no preguntan En las puertas Para qué viene? O sea ¿Sabes? ¿Por qué necesitas Estar en esta estación? No, ratito se escuchó por ahí Entiendo Que por cierto Estaba viendo De meter una temática Con cada videojuego Del canal Y es hacer reviews De los videojuegos ¿Sabes? ¿Qué me estoy pasando? O sea Por ejemplo Me pasa a Harry Potter Hacer una review O un análisis De Harry Potter ¿Sabes? ¿Por qué te has alistado? Por mis creencias políticas Yo estoy aquí Por la pasta ¿Y tú qué? ¿Yo? Únete al ejército Y me decían Mi padre era un soldado Del ejército rojo Y su padre también Es de la tradición familiar Dime, ¿también es vuestra tradición El perder brazos y piernas En el campo de batalla? Hicieron esos sacrificios De buen grado Ya Los borrachos Y los necios Siempre ayudan De buen grado Hay una cápsula negra En mi bandolera ¿Qué? ¿Es un antibiótico? No Es cianuro Por si nos captura El enemistro ¿Qué? Cianuro Pero Dios castiga el enemigo ¿Iré directo al infierno? O sea Igual vas a ir al infierno Estás en el infierno ¿Sabes? O sea Tampoco debe ser muy distinto Esta pastilla Esta pastilla es más rápida Nunca podría acabar con mi propia vida Entonces dame tu pastilla Prefiero tragarme dos Que pudrísme en uno de sus estalagos ¿Aquí acabó el capítulo? No me digas eso ¿En serio aquí acabó el capítulo? ¿Quieres seguir jugando? Pero bueno Voy a parar el capítulo aquí Voy a seguir con el mismo ¿Sabes? Al mismo tiempo Porque Tengo ganas de De seguir Entonces Eh Si Gracias por ver el video Y Nos vemos en el siguiente capítulo Que lo voy a seguir grabando Porque me dejaron muy ¿Sabes? Como muy sin Con ganas de jugar ¿Sabes? Entonces Eh Si Nos vemos en el siguiente video Gracias ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!